Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero En este video vamos a ver como hacer una alarma de auto con cornetas de aire Aquí tenemos el diagrama que vamos a utilizar Vamos a necesitar un relay de 4 puntas La fuente, una batería, positivo o negativo Un fusible con su portafusible de, no es de 20, es de 30 amperes Ya haciendo las pruebas, truena el fusible de 20 amperes, entonces es de 30 Un switch cola de rata de dos pasos Bueno, de un paso, encendido y apagado Un destellador reforzado Y las cornetas de aire, este es el compresor de las cornetas de aire Es el compresor Y estas son las cornetas y estas son las mangueras de hule Entonces, ¿cómo va esta conexión? Del positivo, conecto es un cable que pasa a través de el portafusible Que tiene el fusible de 30 amperes 86 y 30 van puenteados Se puentean a el otro extremo del portafusible Con esto ya pasas energía al 87 Este 87 es una salida de corriente Que se va a conectar al X del destellador Por el L va a salir la corriente en pulsos Hacia el positivo del compresor Aquí en el compresor Pues ya vimos que la corriente llega del destellador de L Y el negativo va a tierra O un tornillo de chasis Entonces, acá igual El 85 Se conecta a un extremo del switch Por el otro lado Al salir, sale un cable que va A negativo de batería O a un tornillo de chasis Aquí tenemos las conexiones La salida de aire Que va por medio de un cople Hacia las cornetas Entonces, esa sería la conexión Ahora vamos a verlo En la realidad Aquí tenemos nuestra fuente Positivo y negativo Nuestro compresor Nuestro compresor de aire De las cornetas de aire Las dos cornetas de aire La manguera La manguera de salida de aire del compresor Se parte aquí en este cople Se divide Y llega hacia una entrada de la corneta Y hacia la otra Aquí está Nuestro Relevador De De cuatro patas Ah, tiene un Portarrelevador Que viene siendo este de aquí Eso no lo mencioné atrás Este es el Fusible Con el Portafusible Más bien El portafusible Con el fusible De 30 amperes adentro Se alcanza a ver El fusible verde Entonces Ahí está Es de 30 Y Que más El switch De un paso Encendido y apagado Cola de rata Entonces Como va esto Vamos a enfocarnos aquí En el 30 Como dijimos 30 Y 86 Van unidos Este cable es El 86 Y este es el 30 Van unidos Junto al cable Del Portafusible Entonces Por el otro lado Se une A un cable Este cable va A Positivo De batería Ahí se ve Entonces Con eso Estaríamos cumpliendo Esta conexión Nada más Ahora vamos a ver El 87 El 87 Es Este cable rojo Se empalma A otro cablecito Que va Al X Del destellador A ver A ver Si emprendo El El interno Eso se ve Ahí está Ese es El X Entonces De 87 Llega un cablecito Hasta X Del destellador Entonces Por L Sale otro cable Que va a ir Hasta El positivo Del Compresor Si se fijan El El compresor Ahí tiene El signo positivo Y Del otro lado Tiene También Su signo Negativo Entonces No hay No hay Pierde Bueno Entonces De L Llega De L Del destellador Llega Hasta aquí Hasta el positivo Del Del compresor El negativo Del switch Y el negativo Del Del compresor Yo los Puse juntos Porque van a ir A negativo Que es lo mismo Pero Ya instalado Puede ir a un tornillo Y no hay problema Entonces Negativo De Lo que viene siendo El negativo Del compresor Y Negativo del switch Van A negativo De batería En este caso Entonces Que nos faltaría A ver Ya vimos Esta conexión Estas dos Esta Y esto Entonces Ya sería todo Ahora Ahora nada más Nos falta Probarlo Vamos a Encenderlo Y debe De hacer El sonido De la alarma De un carro Gracias A El destellador Que pusimos Después del 87 Y antes Del compresor Entonces Vamos a probarlo Ok A ver Ahí va Una Dos Tres Como ven Si funciona Es muy Estresante Ese Ese sonido De De las Cornetas De aire En el teléfono No se aprecia Muy bien Pero es Ruidosísimo Entonces Esto Les puede servir Como para Lo pueden usar En una Alarma De De carro O Simplemente Si quieren Tener Un Una alarma Para su casa También Como para Correrlos A los no deseados También Puedes Funcionar Nada más Que con esto Van a despertar A todos Los vecinos Bueno Entonces Nada más Me queda Recomendarles Que se suscriban A mi canal Y nos Vemos Hasta Otro Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!